Ay, Aquiles, ¿cuándo tú, no? Dejá una escoba por aquí y por allá Ya, listo, listo, listo Mi amor Mamacita, da mi permiso, pi, por favor Voy a ir a jugar con mi amigo Crisanto, nomás Un ratito, pelotita, así vamos a patear, nomás ¿Permiso? Sí, permisito, pi No, Aquiles, el permiso no se da, el permiso se gana ¡Ay, Aquiles! ¡Cállamos! ¡Ares! ¡Ares, ares, ares! ¡Ares, ares, ares! ¡Alo! ¡Ah, Crisanto! ¡Qué tal, qué tal! Este, Crisanto, este Ah, sí, sí, ahorita, pues Es que, tú sabes, del carro Su motor estaba fallando un poco Y estoy ajustándole acá unos piecitas ¡Ah, tú sabes, qué es de hombre, papá! ¡Carambas! ¿Qué vas a pensar eso? ¡No, no, no, no! Ahorita, vengo, ahorita, vengo ¡Ay, no me, esperé, mamacín! Ya, ahorita ¿Qué te pasa? ¿Ya has terminado de lavar la ropa? A ver, que te he cansado, te he cansado de ser pisado Tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que barra Estoy cansado, no voy a hacer, no y no ¿Sabes lo que te puede pasar? Si no me haces caso ¿Qué va a pasar, a ver? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Mi amor, ¿qué cosita más voy a lavar? Esto más vas a lavar, mira Esto más Mi amor, ya, ahora sí, ya hice todas las cosas Ya me ganeo, hice permiso, ya me ganeo, hice cariño Pero amor, una última cosa Guarda el peluche que me regalaste, ¿ya? ¿Voy a guardar? Sí, sí, me guárdalo Mientras yo voy a cocinar tu comida favorita Ya, 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 ya voy a guardar Ya, ya voy a guardar ¿Voy a guardar? ¿Qué va a guardar? ¿Qué va a guardar? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ya me tienes cansada! ¡Mujer! ¡Te odio, te odio, te odio, te odio! Ya está la comida Y, pero Aquiles, ¿por qué se demora mucho? Te voy a llamar para el morso ya ¡Te amo, hijo! ¡Mujer! ¿Mi amor? ¡Ay! ¿Qué haces? Estoy bailando, mi amor, mira ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¿Sabes qué, amor? He cocinado tu comida favorita Hay que ir a almorzar ¿Has cocinado tu comida favorita? ¡Ay, ya! ¿Vamos? Ya, mi amor, este... Ya vamos, vamos ¡Déjala ahí nomás, mi amor! ¿Qué es esto? ¡Aquiles! ¡Explicame qué es esto! ¡¿Me odias?! ¡No, mi amor! ¡No es lo que tú piensas! ¡Perdóname, mi amorcito! ¡Ay, perdóname, por favor! ¡No es lo que me gusta! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Solo porque no quiero malograrme tía! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya dame que almorzar! ¡Ya, por favor! ¡Vamos! ¡Eso rico estaba, mi amor! ¿Sabes qué, mi amor? ¿Ahora sí me puedo ir a visitar a mi amigo? ¡Sí, sí, amor! Pero... ¡Ah! ¡Te estás olvidando tu mascarilla! ¡Ah! ¡Mi mascarilla! ¡Ay, verdad! ¡Pero está en mi bolso, hombre! ¿Dónde está mi mascarilla? ¡Tu bolsa! ¡Allá! ¡Ya está en la mesa! ¡Ay, mi amor! ¡Gracias, mi amorazo! ¡Ahora sí me voy a visitar! ¡¿Qué piensas, mi amor?! ¡¿Entonces qué es?! ¡Mira, vete, es mi mascarilla! ¡Mi mascarilla era, mira, así, para ponerme así! ¡Ay, mi amor! ¡Perdóname, ¿sí? ¡Ahora sí puedes ir a visitar a tu amigo Crisanto! ¡Ah! ¡Vaya la cago! ¡Ah! 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 ¡Ah!